... Pues es una manifestación del poder que han tenido en vida, como si esto a ellos los transportara con ese mismo poder a la eternidad. Y por otro lado, también una manifestación de las carencias que tuvieron cuando niños, cuando jóvenes. El narcotráfico va permeándose con una comunidad, con una cultura tradicional y a la hora de estos tiempos, pues ya estamos prácticamente con dificultades para apreciar dónde termina una y dónde comienza la otra. Gracias. 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 Gracias.